A través de su director ejecutivo seccional Martín Porras Roa Penalco ha hecho una solicitud a los concejales de Barranca Bermeja para que oportunamente den el trámite correspondiente al nuevo estatuto tributario y se pueda contar con él a partir de 2021 con un instrumento tributario justo, equitativo y competitivo sostiene esta entidad. Primero debe ajustarse a las normas nacionales, esto es un código de rentas que tiene desactualizada gran parte de sus articulados y por otra parte debe tenerse en cuenta las nuevas tendencias de las actividades económicas que visiona nuestra ciudad, como la logística, como el turismo, como la agroindustria, como la economía naranja, la economía circulante, entre otras. Esto pues para tener en cuenta las exenciones y tarifas que faciliten el establecimiento y desarrollo de estos nuevos negocios. Actualmente se encuentra en manos del Consejo Distrital la revisión y aprobación de este nuevo estatuto tributario y solo restan nueve días para la terminación del presente año y son los días que dispone el Consejo para aprobar dicho documento. Es importante conocer que solo quedan nueve días para que el Consejo Municipal termine con la aprobación de este proyecto de acuerdo. Es imperativo, importante, que quede resuelto para este año y de esta manera podamos darle una luz de salida a la economía de nuestra ciudad. Una de las alternativas que ayudaría a la generación de empresas diferentes a la industria del petróleo, ha dicho Penalco, sería este estatuto.